La tauromaquia La tauromaquia, que surge como una crónica histórica del origen de la fiesta de los toros en España para acabar en las acciones contemporáneas de los diestros de su tiempo y que, sin embargo, se convierte en una crónica del enfrentamiento, en este caso simbólico, entre el hombre y el toro, pero que no deja de ser una expresión de la violencia implícita en la sociedad de su tiempo. Sí, en esa tauromaquia a mí hay una escena que me interesa muchísimo, que es cuando el toro salta al tendido. Desgracias ocurridas en la Plaza de Madrid. El toro se ha revuelto. Y la muerte del alcalde de Torrejón. Sí, y la muerte del alcalde de Torrejón. El toro se ha revuelto y salta sobre el tendido y eso también es una idea fundamental de Goya, el mostrar eso también.